Hermanos Belites Porque tú hablas de mí, el ayer ya pasó Respeté tu decisión corazón, pero tú no la mía Respeté tu decisión amor, pero tú no la mía Me olvidarás, te aseguro que yo sí lo haré Pero si hablas de mi corazón, eso no pasará Pero si hablas de mi corazón, eso no pasará En tu mente y el mío, son los recuerdos que darán Te lo dices, Winning Pobenite Porque tú hablas de mí, el ayer ya pasó Respeté tu decisión corazón, pero tú no la mía Respeté tu decisión amor, pero tú no la mía Me olvidarás, te aseguro que yo sí lo haré Pero si hablas de mi corazón, eso no pasará Pero si hablas de mi corazón, eso no pasará Me olvidarás, te aseguro que yo sí lo haré Pero si hablas de mi corazón, eso no pasará Pero si hablas de mi corazón, eso no pasará Pero si hablas de mi corazón, eso no pasará Pero si hablas de mi corazón, eso no pasará Pero si hablas de mi corazón, eso no pasará Pero si hablas de mi corazón, eso no pasará